La verdad que contentos porque tenemos 14 equipos y todos están jugando, están contentos por jugar y la idea era esa, poder generar un torneo a principio de año como para que se empiece a mover toda la gente del Humble Indoor ya que ahora el Bich está terminando la temporada, así que bueno, para arrancar y esperando los torneos oficiales. ¿Con qué se encontraron? Bueno, por lo que yo estuve viendo hay equipos nuevos, eso está bueno porque nos suma mucho a la actividad nuestra acá en la zona y bueno, se ve que también los chicos, los cadetes que se anotaron también hay buenos valores que se están formando así que eso también nos deja tranquilos que se está trabajando bien en la base. ¿Se dedica a este tipo de torneo? Sí, nosotros desde el club y específicamente desde la actividad pretendemos que estos tipos de torneos como el que se hizo en el verano, en enero continúen durante todos los años porque es una manera de seguir fomentando la actividad y seguir en el caso nuestro de este torneo, la Copa Independiente que sea por ahí un primer torneo Indoor como para que todos los inicios de todos los años tengamos la posibilidad de poder jugar. ¿Hay fecha ya de comienzo de torneo oficial? Tengo entendido que a nivel local en abril estaría comenzando un torneo largo de todo el año, un solo torneo que me parece que está muy bueno que sea así y bueno, la competencia provincial que en el caso de los mayores va a ser liga provincial en dos categorías A y B y del resto de las categorías formativas van a ser torneos provinciales tradicionales, así que bueno, esa es la competencia importante y nosotros del club independiente, tanto con mayores varones como mayores mujeres, tenemos el torneo regional que va a ser del 16 al 20 de agosto en Comodoro.